¿Tiene fecha de la reunión bilateral con el presidente Biden, presidente? Sí, como el 14, 14 y 15 de noviembre, vamos a estar en San Francisco con el presidente de San Francisco. ¿Había cancelado su visita a San Francisco? Sí, es que tenía dos opciones, era Washington para el día 2, 3, 4 y San Francisco, y opté por San Francisco, porque es una reunión que nos importa mucho por la relación económica comercial, es la reunión de Pacífico y Asia, Asia-Pacífico, y vamos a participar. Sin importar la presencia del gobierno, de la presidenta de Perú. Sí, lo replanteé, no voy a estar mucho tiempo, pero me invitó el presidente Biden, me invitó a las dos, no puedo ir a las dos, tampoco puedo dejar de ir. Tengo que mantener, lo hago por convicción, una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, nos conviene. Y la primera tiene que ver con la reunión que se hizo en Los Ángeles, es la… La cumbre de las Américas. Yo no estoy de acuerdo en que si ya se hace una cumbre de las Américas no se invite a todos los países, entonces por eso no asistí a la primera y ahora se le va a dar continuidad a esa reunión en Washington, entonces no puedo ir a esa. Y en el otro caso había pensado que por la actitud del gobierno de Perú, por la injusticia que cometieron con el presidente de Perú, que lo tienen encarcelado, fue un golpe de Estado a Pedro Castillo, la oligarquía de Perú, nunca lo aceptó por ser indígena, por ser de la sierra, una actitud muy clasista, racista, muy discriminatoria y lo quitaron. Desde que entró empezaron en el Congreso a buscar cómo lo destituían, lo intentaron como tres, cuatro veces y creo que a la quinta vez, tardó como un año nada más, y a la cárcel. Toda una injusticia, nada más que se callaron todos los organismos de defensa de derechos humanos, tanto los de la ONU, la OEA y las organizaciones de derechos humanos independientes, entre comillas, que solamente actúan cuando no van a causar enojo a los gobiernos hegemónicos o estas organizaciones fachadas que existen en todo el mundo. Entonces, por eso no iba yo a estar en San Francisco, porque no es un asunto personal con la presidenta que se impuso, sino es un asunto de no avalar con mi presencia una injusticia. Sin embargo, como me insistieron y se ha portado muy bien el presidente Biden, acepté, voy a ir, claro, no voy a estar todo el tiempo. Ahora sí que va a ser como llegas un día antes, duermes, participas, comes y te regresas. Presidente, su inasistencia a la Cumbre de las Américas, esta sería por las mismas razones de no invitar a Cuba y a los de otros países, la misma razón se pregunta. Sí, porque yo lo que pienso es que tenemos que buscar la unidad de todos y nadie tiene el derecho de excluir y no se puede hablar de una Cumbre de las Américas si no participamos todos. Les voy también a informar… No.